Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat. Es seguridad y confianza. Desde esta mañana, productos de primera necesidad registraron un aumento considerable en los mercados tarapotinos. En el mercado número tres del barrio Huayco, la alberja costaba 10 soles el kilo. Ayer, tan solo dos soles cincuenta. El culantro menudo llegó a dieciséis soles en el mercado número dos. Camiones con verduras no pueden ingresar a la ciudad debido al bloqueo de la carretera. Fiscalía de Prevención del Delito y Sanipés iniciaron hoy en Tarapoto operativos a negocios minoristas y mayoristas que expenden conservas enlatadas. Gobierno peruano determinó el retiro del mercado de dichos productos importados de la China. Trágico hallazgo por la zona de Moyo Bamba luego de estar perdida más de cinco días. La pequeñita Marita Sánchez de tan solo dos años de edad fue encontrada sin vida. El cuerpo fue hallado a cuarenta minutos de dicha localidad. Hasta el momento no se conoce las causas de su deceso. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD. Es seguridad y confianza.